Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Jaime Bailey. Hola, ¿qué tal? Yo soy Silvia. ¡Bravo! Hoy es viernes 2 de septiembre, son las 10 de la noche en Miami, estamos saliendo en directo. Nos están viendo en Estados Unidos y Puerto Rico por Mega TV, en casi toda Latinoamérica por NTN24. Y hoy ha venido un profesor de ciencias ocultas, un clarividente. Él es una celebridad en Puerto Rico, en Nueva York. Él se llama José Ortiz y le dicen, o es conocido como el buen samaritano. Un aplauso, por favor. ¿Tú le deseas la muerte? Yo sí, pues yo sí. Yo no le deseo la muerte a nadie. Tú no le deseas la muerte a nadie, claro, porque tú no estabas ahí, en una de esas cámaras de gas, claro. Por eso te dicen el buen samaritano. Pero yo te he preguntado, y tú no me has contestado por tercera vez, y te deberían decir jabón, no buen samaritano. Se me escurre de las manos. Tú me dices, los venezolanos me dicen que Chávez está muerto. Sí. Bueno, pero eso no es verdad, tú sabes... ¿Pero quién le desea la muerte a Chávez? El cáncer. El cáncer le desea la muerte a Chávez. Le desea la muerte a... El cáncer está carcomiendo la pelvis de Chávez. Chávez tiene un cáncer muy fuerte, terminal. Es más malo de lo que la gente piensa. Ok. A Chávez le hicieron una primera operación y se la hicieron muy mal. Muy mal. Nos está dando hasta ahora muy buenas noticias. Tuvo que hacerse otra segunda operación. Ya. Sí. Y está un poquito mejor, pero tú sabes que el cáncer no perdona. O sea que tú crees... A ver, arríjate un poquito, juégate un poquito. De aquí a diciembre de 2012, que son las elecciones, ¿tú crees que Chávez expira? Yo no creo. No. ¿Tú crees que Chávez sobrevive? Le queda porque el cáncer le va atacando, le va comiendo, le va haciendo daño. Pero él sobrevive. Sobrevive un tiempo, pero un tiempo... Un tiempo. Corto. 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 Pero no hasta diciembre. No está diciembre. Si yo estuviera en tu consultorio y tú me estuvieras cobrando 100 dólares, ya ahorita te hubiera dicho, devuélveme el dinero. Devuélveme el dinero. Devuélveme el dinero, chicos. Porque yo te estoy preguntando, ¿en diciembre de 2012 está vivo o está muerto? Está vivo. Está vivo. ¿En enero de 2013 sigue vivo? Sigue vivo. Ok. Ahí tenemos una respuesta. Regresamos con el buen samaritano después de la pausa.